Hola, bueno hoy traje asado, asado al estilo peruano, una comida peruana riquísima que ahora le vamos a mostrar cómo se prepara, esto lo traje del restaurante Me Sabe a Perú y las Américas que está en la 440 de la 58 Street West New York New Jersey, bueno ahora les muestro, esto está pero sabrosísimo que quiero ser, color del carbón, color del carbón, gente querida, color del carbón, color del carbón, que diera el alma ¡Arrebalarse! 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 Mi pena, negra quiero ser, dos aceitunas, los ojos, la cadera bien torneada, la cintura, mil antojos, y la ven, va colorada Arrebalo, corazones, viva, dos ramones, castillas, a sabache, a sabache, me estoy poniendo, pero a sabache, y más a sabache, que rico, rico, rico son, le está gustando a mi corazón y bueno vamos a comenzar a preparar nuestro asado, acá tengo ya la carne, este es un tipo de corte llamado asado de pejerrey que tiene la forma circular, redonda, y es perfecta para hacer nuestra preparación de hoy de hecho este tipo de carne es más grande, más largo, de hecho solo estoy utilizando yo una cuarta parte de la carne aquí les voy a mostrar una foto para que tengan una idea clara de donde proviene este tipo de corte como pueden ver en la foto es la número 19, de esta parte proviene este tipo de corte redondo, que es el asado de pejerrey ahora vamos a pasar a limpiar nuestra carne, vamos a quitarle esa parte de nervio que pueda tener, esa grasita que tiene en la parte encima le vamos a poner zanahoria, esto lo vamos a pelar muy bien, y vamos a cortarle en pequeños bastones que tengan un grosor aproximado de medio centímetro, o tú le puedes poner el grosor que tú quieras y también le vamos a poner vainita, esto lo vamos a cortar solo la parte de las puntas y estos vegetales vamos a introducir en el medio de la carne, en el orificio que le hicimos puedes ponerle la cantidad que tú quieras, yo le voy a poner entre 3 zanahorias y 3 vainitas ahora vamos a pasar a condimentar nuestra carne, le vamos a agregar sal, puedes utilizar sal que tengas en casa en mi caso voy a utilizar sal rosada, sal de maras, esta sal es 100% natural vamos a sazonar bien nuestra carne, le vamos a agregar sal por todos los lados y también le vamos a agregar pimienta, pimienta recién molida y una vez listo esto lo vamos a reservar por un ladito y vamos a comenzar a picar algunos vegetales para hacer nuestra salsa aquí tengo un pimiento, esto vamos a picar en trozos grandes para hacer nuestra salsa no importa el tamaño porque más adelante vamos a licuar todos nuestros vegetales aquí tengo una unidad de cebolla y también le vamos a poner una unidad de tomates, esto de igual manera le vamos a cortar en trozos grandes le ponemos también 4 dientecitos de ajos y también le voy a poner una unidad de zanahoria, esto lo pelamos muy bien y lo cortamos en trozos grandes de igual manera y por último le voy a poner 2 ají especial o ají panga como algunos lo conocen también ahora sí vamos a pasar a sellar nuestra carne, acá tengo una cacerola ya precalentada, le voy a agregar aceite vegetal y vamos a sellar nuestra carne y esto vamos a sellar por todos los lados hasta obtener un color dorado que te va a tomar aproximado entre 5 o 6 minutos sellar todos los bordes esto lo vamos a tapar muy bien y vamos a cocinarlo entre 2 horas aproximado esto va a reducir bastante, siempre hay que estar revisando y dando vuelta a la carne para que se cocine de manera uniforme en este punto ya pasó 2 horas de cocción de nuestro asado y vemos que la carne ya cambió de color, está más marroncita y la salsa también redució bastante casi una cuarta parte de la olla el aroma y el sabor que tiene este asado realmente quedó muy bueno y con solo verlo se te hace agua la boca el olor y el aroma que tiene este tipo de cocción que es larga, que nos duró 2 horas valió la pena esperar y ahora sí vamos a pasar a retirar nuestro carne en un recipiente y la salsa lo vamos a dejar enfriar por un ratito, luego lo vamos a limpiar y pasamos a servir, puedes acompañarle con el que tú quieras, yo lo voy a acompañar con arroz y puré un clásico, este asado también lo puedes consumir en un sándwich por las mañanas en el desayuno y te va a quedar realmente muy bueno y solo nos queda disfrutar amigos ya sabes que si te gustó el video dale manito arriba, suscríbete y nos vemos en unos días un video veros y brotó la flor de lima sal, que le da, que le da y brotó la flor de lima sal, que le da, que le da que le da parece que el cielo que hizo, sal que le da, que le da, en lima su paraíso, sal que le da, que le da Y vamos a agregar este ingrediente de paramilita importante que es el hongo. Los champiñones secos que lo vamos a poner, los tres. Luego vamos a agregar este hundito de la maceración. Y también el agua que lo cubra ahí. Después si falta y si la carne le falta cocinar así, entonces vamos a agregar un poco más de agua. Pasado ya 40 minutos de cocción de nuestro asado. Como pueden ver ustedes, nuestros vegetales ya están semi cocinados. En este instante vamos a agregar el orégano ya molido. Ha pasado ya 20 minutos más, en total es una hora de cocción de nuestra carne. Vamos a probar a ver si ya está la carne. Está bien suave, se introduce fácilmente el cuchillo. Entonces vamos a proceder a retirar nuestra carne. Nuestra carne de la olla. Vamos a separar así. Ahí está. Y estos vegetales, que ustedes ven acá, los vamos a licuar. Por eso eres suelo limeño, parece un jardín del sueño, de gran hermosura allí en Nozal. Qué le da, qué le da, qué le da, qué le da. Por eso eres suelo limeño, parece un jardín del sueño, de gran hermosura allí en Nozal. Qué le da, qué le da, de gran hermosura allí en Nozal. Bien amigas, ya está nuestro asado de res, espero que les guste. El mágico caldo de gallina, humeante pócima que se ha convertido en ícono popular peruano. Más rico. El caldo de gallina, como lo conocemos ahora, es una joven manifestación del bendito mestizaje, hacedor de casi toda la gastronomía peruana. Por eso hemos invitado a Armando Robán, cocinero que representa el Perú de hoy y voz autorizada para hablar de este reparador potaje. Cuéntanos, lo primero, la gallina. La gallinita negra, una gallinita que come maíz, frutos y está en el forraje al aire libre, sin estrés. Es una gallina privilegiada. La intermedia es la gallina colorada. La colorada. ¿Qué es esta? Es una gallina también súper buena de sabor, es más comercial. Y la doble pechuga ya vendría a ser una gallina que se cree pavo. Es la gordota, la grandota, donde puedes disfrutarla así, con una buena presa. Vamos a usar gallina... He traído la colorada. Aquí la hemos limpiado, le hemos sacado los huequitos aquí. Todo esto le ponemos a nuestro caldo. La cortamos en cuartos. Ya le hemos puesto algunas verduras. Sí, acompañamos con el orégano fresco. Unos 10 gramitos de orégano fresco ahí, sojadito. Le ponemos fuapio. Ponemos poro. Poro, muy importante el poro. Le ponemos las papitas amarillas. Para que se desintegren. Sí, se revienta junto con la gallina. Te da una textura increíble. Un poquito de zapadito ahí, como para qué. Con cuidado para que no lo endulce tanto, ¿no? Exacto. Nada de cebolla china en este punto. Nada de cebolla china. Solo sal y la dejamos cocinar por tres horas y media. Esto puede estar listo, digamos, después de tres horas y media, ¿no? Sí. ¿Cierto? Lo que no puede estar listo y tiene que hacerse en el momento que lo vamos a comer, por ejemplo, son los fideos. Sí, muy importante. Nosotros tenemos los fideos al dente. Hay mucha gente que ya aprendió a comer eso al dente y le encanta. Además, cocinados en el caldo. Claro. Y luego hay una técnica, ¿qué es? Blanqueamos las yemas. Cogemos la gallina, los huevitos mismos de corral, la gallina. Sí. Y rompemos y le sacamos la yema, ¿no? Con esto vamos a batirlo con el caldo bien caliente hasta un punto que esto llegue a ser un poco color blanco. Y agregamos al caldo. Mira, esto ya está, ¿ah? Claramente ya está. Entonces, en este momento los fideos. Ponemos los fideos. Entonces, le ponemos aquí un. No le estorba el fideo, ¿no? La gallina. Yo creo que todos están bien cómodos ahí. Muy bien. ¿Y en la cebolla china usas la parte blanca en algún momento o solamente la parte blanca? Sí, utilizamos también para aromatizar. Ahora, en este momento. Y en este momento le ponemos ahí para que bote ese aroma, ¿no? Cocinamos los fideos. Sí. A un minuto, retiramos un poco de caldo. Ok. Caliente. Y le ponemos directamente a los huevitos. Y hacemos la acción de batir. Entonces, una vez que llega a este colorcito blanco, agregamos. ¡Ajá! Mira. ¿Qué tal tu caso, ah? Otra cosa. Sí. Otra pinta, ¿no? ¿Ya está? Tenemos nuestro caldo. Vamos a servir entonces. Perfecto. Vamos a servir el huevito. Vamos a servir el huevito. Ah, su madre. Qué lindo color le da esta novedosa técnica para los hogares seguramente. Ahora acompañamos con nuestro trozo de rojoto, bien picante, la cebollita chima para el aroma y nuestra canchita. Punto de limón. Dale, dale, dale. Uno de los platos más nutritivos, sustanciosos, reparadores, reponedores que existen. Eres un campeón. ¿Por qué te fuiste tanto? Suscríbanse al canal Cineman Perú y activen la campanita. He dicho, casi cerrado. Por eso el suelo limeño parece un jardín del sueño de gran hermosura allí en Nozal. Que le da, que le da, de gran hermosura allí en Nozal. Que le da, que le da, por eso el suelo limeño parece un jardín del sueño de gran hermosura allí en Nozal. Gracias. Gracias. Gracias.